Hola chicas, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo de ropa para mujeres de 40, 50 y 60 años. Bueno, es una ropa que está pensada para mujeres de esta edad, pero se la pueden poner realmente mujeres de cualquier edad. Chicas incluso de 20 a 25 se las pueden poner también. Pero bueno, es la firma Punto Roma y es una firma que hace ropa para mujeres de 40, 50 y 60 años más que nada porque hace tallas un poquito más grandes. ¿Qué pasa con firmas como Zara, Stradivarius? Pues que llegan como mucho a la talla 40, que cuando te la pruebas ves que es una 38. En cambio la firma Punto Roma hace tallas hasta las 52 o 54 creo. Y eso pues está muy bien. Si te interesa, pues quédate a ver el vídeo. Pues bien, empecemos. Aquí, bueno, lo que os voy a mostrar es el catálogo. Después os mostraré y ya haré vídeos de prendas sueltas como pueden ser blusas, vestidos, camisetas, pantalones, abrigos. Pero esto es el catálogo de este otoño-invierno 2019-2020. Empezamos con la primera página. Como puedes ver son tonos beige, grises, muy bonitos, muy elegantes y muy favorecedores. Aquí vemos a esta mujer, Norma Duval. Esta mujer tiene 63 años. Lo digo porque cuando hago vídeos de este tipo para mujeres de 50, 60, 70 años me dicen que son las modelos muy jóvenes. Algunas quizás sí, quizás la que hay al lado sea un poquito más joven. Pero esta ropa se la puede poner perfectamente una mujer de 50 años, de 60 e incluso de 70. Hoy día no es como antiguamente que las mujeres de a partir de 50 años iban pues vestidas muy clásicas, muy de yaya. Hoy día no nos gustan. Yo paso de los 50. Gracias, gracias. Ya sé que no los aparento, pero tengo 50. No llevo a los 60, pero he pasado de los 50. Y yo, ropa demasiado clásica. Me gusta la ropa minimalista, fondos de armario. Pero cosas demasiado clásiconas o muy de señoronas no me gustan. Me voy por cosas más modernas. Y punto ropa, más tiene ropa que es clásica pero al mismo tiempo moderna. Por ejemplo, esta chaqueta tipo vaquera en color rojo. No me digáis que no es una monada. O la chaqueta que lleva Norma Dual. Norma Dual es una bebé de los años 80 de aquí, de España, que la naturaleza la ha premiado con un cuerpazo, pero se cuida muchísimo y lo ha sabido mantener. Porque con sus 63 años está la mujer estupenda. Claro que... A ver, un poquito de Photoshop. Yo miro la foto y es posible que tenga un poquito de Photoshop. No diremos que no. Pero, de todas maneras, está muy bien, muy bien. Bueno, sigamos con el catálogo. Aquí vemos unos pantalones, unos son negros, tipo leggings, y unas chaquetas muy clásicas, muy sencillas, muy minimalistas, que las puede llevar una chica de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 años. ¿Cuántas chicas de 20 años no cogen ropa del armario de su madre? Muchísimas. ¿Quién no lo ha hecho cuando hemos sido jóvenes? ¿O quién no? Nuestras hijas nos cogen ropa del armario. Bueno, aquí tenemos unos chalecos, pantalones tejanos, los pantalones vaqueros o yeas. Los podemos llevar a cualquier edad. Se llevan mucho tipo acolchados, plumones acolchados para el invierno. La verdad es que abrigan muchísimo y están muy bien. Aquí, como podemos ver, un tipo chandal, muy bonito, la chica que lleva la cestita. Cazadoras, tipo tejano, chalecos. Aquí vemos unos conjuntos muy elegantes, preciosos. Aquí, combinado con el color mostaza. El color mostaza es un color que se va a llevar también muchísimo esta temporada. Es un color muy bonito y alegra. Llevamos algo en negro o en colores grises. Y lo combinamos con mostaza y le da alegría al invierno. El rojo también se va a llevar el rojo. Bueno, el rojo también es como el blanco y el negro. Son colores eternos. Aquí vemos este vestido muy minimalista, precioso. Este otro que son la blusa y el vestido del mismo estampado. Muy bonito también. También esta chaqueta que lleva Norma Duval, de encaje preciosa. Este otro conjunto, la falda de tubo, muy bonita, muy elegante. La podemos combinar con cantidad de cosas. O el animal print. Este año se va a llevar muchísimo el animal print. Bueno, ya llevamos unos tres años, bien bien, que se va llevando el animal print. No ha dejado de llevarse. Aquí lo vemos en una falda, en un vestido y en una chaqueta. Aquí animal print en color rojo, en un vestido y en una blusa. Aquí también animal print. En blusa, vestido. Muy bonito. El traje que lleva la chica preciosa. Más animal print. En un conjunto de chaqueta y jersey. Muy bonito también. Estos estampados, en vestido y en blusa. El chaquetón que lleva Norma Duval. Ha de ser muy calentito. Es para los países que hace frío. Aquí todavía no ha llegado el frío, pero llegará. Cuando llega el frío, aquí también las temperaturas normalmente en España bajan bastante. Estos conjuntos también preciosos. Este chaquetón que lleva Norma Duval en granate. El pantalón y la blusa, muy bonitos. El vestido animal print también, vestido clásico camisero, precioso. Bueno, y este es el catálogo de Punto Roma para este otoño e invierno. Bueno, quiero saludar... Tengo aquí unas cuantas suscriptoras que siempre me comentan en los vídeos y quiero saludarlas. Una es Ana Rosa. Ana Rosa, gracias por todas las sugerencias que me das, por todos los comentarios. Alicia, Rosy, Mari, Irma, Guadalupe, Lorena, Yanet... Bueno, sois muchísimas, muchísimas. Esas son las que más me suenan porque siempre, siempre, siempre comentáis todos los vídeos. Dados las gracias por vuestros comentarios. Chiquinquira me ha comentado algo y es que no le gusta el fondo negro. Este fondo negro es lo único que tengo y es lo que he pensado que quizá cuando pongo las fotografías se puede ver mejor. Lo que voy a intentar es aprender a hacer croma. ¿Sabes lo que es croma? Croma es que ya he comprado la tela verde, es poner... En el fondo tengo un trozo de tela de color negro que compré y es con lo que hago el fondo del vídeo. Si no sería una pared muy fea y, bueno, al menos así, pues se ve y da un poquito más de aire al vídeo. Pues he comprado un trozo de tela de color verde para ponerlo detrás. Y después, con el programa de edición, ese fondo se hace transparente y se puede poner el fondo que se quiera. Una fotografía, un paisaje, otro vídeo... Lo que pasa es que no sé hacerlo, tengo que aprender a hacerlo. Pero chiquinquira, que me ha insistido que no le gusta el negro, voy a intentarlo. Quiero que me digáis todas las sugerencias, lo que os parece el canal. Porque, insisto, el canal es vuestro. Y quiero, pues, que entre todas lo hagamos a nuestro gusto. Quiero que me digáis todas vuestras sugerencias y todo lo que pensáis. Bueno, pasionistas, hasta aquí el vídeo de la semana. Espero que os haya gustado, que me dejéis comentarios abajo, que os suscribáis... Y me digáis todo lo que pensáis, tanto si os gusta, si no os gusta, lo que podemos mejorar, lo que podemos añadir, lo que podemos quitar... Y así, pues, iremos haciendo vídeos. Lo que voy a intentar, que eso sí que sí hacerlo, es ponerle algún adorno. O sea, ahora, de esto, poner alguna florecita, poner alguna cosa, a ver si me sale. Voy a intentarlo. Si desde el principio habéis visto los adormitos, es que he podido hacerlo. Si no los veis, pues, bueno, seguiré intentándolo. Lo del croma, no os lo prometo para la semana que viene ni para la otra. Tengo que probar, que intentarlo, que estudiar el tema y que practicarlo. En cuanto pueda hacerlo, en vez de ver este fondo negro que veis aquí, pues, quizá veáis un paisaje de París, o de Londres, o un paisaje de flores. Bueno, ya veremos. Pues nada, hasta el próximo vídeo.